Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día. Yo llevo despierta desde las 6 y piquito, casi 7, porque a esta hora saqué a los perritos. Ando haciendo algunas cositas, me puse a comprar cosas en Temo, aprovechando que tengo un cupón y eso, pero todo para la boda. Entonces estuve aprovechando y todas las cosas que estuve comprando también lo busco como en Amazon como para ver la diferencia, pero definitivamente en Temo estuvo mucho, mucho, mucho más barato, así que estuve comprando algunas cosas y en eso estuve toda, toda la mañana. Y también hice una cita para lo de mi teléfono chicos, porque yo me di cuenta, yo no me había dado cuenta, pero hoy de repente me di cuenta, yo no había desconectado mi teléfono y me decía 82%, entonces tú puedes revisar como la batería, la vida de la batería, etcétera, etcétera. Eso lo aprendí porque una vez también me pasó así, lo estuve revisando y decía que durante todo este tiempo se me ha cargado 82% y yo sí decía, pero así en la batería no me dura nada y es porque obviamente no me carga el 100%. No sé si eso tenga mucho, mucho que ver con que no esté utilizando cables como originales. Aquí afuera en la sala sí tengo como un cable original, el taquito original, pero como tal en mi cuarto o en mi estudio son taquitos que no son originales. Y bueno, si ustedes saben, déjenme saber, yo no quiero preguntarle a los de la Apple porque definitivamente ellos me van a decir, ay sí necesitas el cable original porque obviamente ellos quieren vender, obviamente quieren que tú les compres. Y normalmente yo creo que las personas no compran el original original porque son carísimos. Yo creo que un cable especialmente de un pie te cuesta como 40 dólares, 50 dólares, entonces es un poquito cariñoso. Pero obviamente si es el taquito o es el cable que me está dañando el teléfono, por supuesto pues compraría el original. Pero estoy haciendo una cita también, no lo tengo sino hasta el viernes porque lo quise hacer en el mall de Altamonte porque no me quiero ir para el milenio, no quiero ir de esos moles que hay demasiada gente. Entonces nada, lo hice ahí, como ya nunca hay gente, está perfecto. Y me toca el viernes a las 12. Normalmente ellos te lo cubren, pero a lo que voy es que una vez yo fui y a mí me dijeron, no, si tu batería no carga más de esto, si tu batería está en 80 y algo, ellos te lo pueden reemplazar y ya. Pero sí, se me carga más rápido y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno chicos, me voy a hacer desayuno. Me provocaba hacerme mi avena, pero no me provocaba como que salir y regresarme. Entonces me voy a hacer como un pasito con mermelada y peanut butter, huevito, un cafecito. Yo ayer no me sentía muy bien. ¿Qué está pasando? Hice como volver a poner a prueba lo de la pastilla del corazón para ver si era definitivamente eso que me daba pequeña. Dicho y hecho, si es eso que me da pequeña porque hoy me anda picando mucho mucho las piernas porque ayer me lo tomé. Pero me lo dejé tomar por dos días y no me sentí nada bien ayer chicos. Ayer cuando estábamos en el mall, cuando estaba en el centro comercial, no sé, como que tanto probarme, quitarme la ropa, buscar y todo eso. Me sentí el corazón rapidísimo y estaba temblando. Y también algo que me pasaba muchísimo era que me temblaba como el pie. Cuando yo manejaba me temblaba. Entonces eso me pasaba mucho antes de yo saber de esto y todo. Yo ni pendientes ni sabía cuál era mi problema. Pero nada, lo que hice es solamente como poner a prueba a ver. Pero ya me lo estoy tomando otra vez. De todos modos ya tengo la cita a principio de agosto. Tengo que hacerme el examen de examen. Tengo que confirmar con exactitud, no me acuerdo ahorita. Yo sé que en agosto tengo que meterme en mi aplicación. Porque yo tengo que ir como tres días antes para que el doctor tenga el resultado de ver cómo ando, cómo voy, cómo sigo. Así que pues nada, vamos a hacer algo de desayunar. Y bueno, Pirito tiene el día libre el día de hoy. Ya ven que es miércoles. No hay como planes de hacer algo. Nada por el estilo. Pero sí, nada. Voy a hacerme desayunar, como les digo. Y me siento a editar. Hoy creo que sí quiero ir a comprarlo del pad. Porque así Piter me puede ayudar a sacar como la tierra, la arena que está ahí. Para poder plantar mis mangos que ya lo tengo resecando allá afuera. Y también la parchita. Eso sí, lo único de la parchita es que la parchita es una enredadera. Entonces cuando nos movemos a la finca tengo que buscar o tengo que ver cómo los quiero poner. Dónde los quiero poner y así. Yo estoy cambiadita, mis chicos. No he grabado nada. Estaba como que no voy a grabar, me lo voy a tomar libre. Pero no es que no estuve haciendo nada. Estuve en el teléfono. Hice cita para el doctor Pera Piter la próxima semana. Hice cita para mí mañana. Porque ya ven que tengo lo de la piquiña. Y nada, hice mi cita. Pero nada, mostrándoles acá el outfit, el fit. Estos son los pantalones que agarré ayer en Forever 21. Yo estaba indecisa porque no es muy lo que estaba buscando. Pero ahora que lo tengo puesto, me encantó. Está divino. Esta franelita de Forever 21 la tengo. Esta que la compré después porque esta es S. Y tengo la M. Que la M me queda un poquito como flojito de por acá. Pero esa fue la primera que encontré y ya la había utilizada. Y obviamente ya no lo podía cambiar. Así que nada, cargo esto. Las chanclitas estas que he cargado últimamente. Y bueno, el pelo recogido porque hace demasiado calor. Pero vamos a ir a hacer diligencia. Y miren, les quiero mostrar. Me llegó mi otra orden de Shein. Oh my goodness. Vamos a ver si me va a quedar por fin uno de estos best que estoy agarrando. Porque quiero uno, pero ni uno me queda. Bueno, este loquito no me deja hablar. Así que ya nos vamos. Déjenme cerrar la puerta. De los cuartos. Porque si no estos locos, ya saben, especialmente. Este ochito se puede volver loco. Hoy nos vamos a ir en la Lexus. Vamos a ir a Lowe's también a comprar pad. Para arreglar esto de las plantas. Pero no puedo hablar porque él prendió el carro. Y yo tengo mis ají dulces acá. Como no estaba grabando, pero estuve sacando como tres. Y ahí tengo uno, como dos grandecitos. Ahora les muestro. Y bueno, estos son los pantalones. Que suena cuando uno pues camina. Pero sí, hoy nos vamos en la Lexus. Y el aire a todo lo que da porque ya ven el calor. No se aguanta. Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros ahorita tenemos un problema. Bueno, ustedes ya lo saben. Porque fuimos a Home Tipo a preguntar los precios. O a ver los precios, mejor dicho, de los cuarzos. Porque lo que están cobrando con esta compañía que utiliza el Builder es de Locos. Es lo que dice Peter. Se puede comprar un carro con eso. Entonces vamos a ir a este lugar que es de un amigo de Peter que él conoce. Que hace esto. Vamos a ver qué nos dice él. Qué precios nos da él. Y si no, pues Home Tipo. Pero definitivamente con esos que están utilizando el Builder no. Porque es una exageración. Pero exageración. Y como ellos no te dan ni información ni nada por el estilo. Entonces tú te quedas como en el aire. Porque no nos dijeron qué tipo era. No era que si A, que si B, que si C. Nada, no nos dijeron nada. Simplemente nos dijeron, ah, nosotros le mandamos información al Builder. Y el Builder te lo hace llegar a ti. Entonces vamos a ir a eso. Y vamos a ir a Locos como les dije. Porque Peter quiere comprar como Pats para poder replantar las plantas. Y ahí voy a aprovechar y voy a comprar dos también como para la mata. Bueno, para hacer la mata de Parchita y para hacer la mata del mango. Y también voy a hacer un mango asiático. Creo que es tailandés. El que es así como, ¿cómo les explico? Bueno, el que es asiático. Ese es OMG. Yo creo que de todos mis favoritos favoritos, ese es mi favorito. Entonces mi mamá es que me quiere mandar la semilla para yo replantarlo. Así que vamos a ver. Pero si no hemos comido nada, vamos a parar rápido de McDonald's. Agarrar cualquier cosita para handbag. Dice que el lugar del amigo de Peter queda 25 minutos. Creo que quedará por donde se cree, Altamonte, baby. No me miré a eso, por ejemplo. Este es el amigo que estaba en República Dominicana en el mismo tiempo que estuvimos. Dice Peter que ese es un amigo de él que justamente estaba en República Dominicana cuando nosotros fuimos. Pero él estaba en Cancún. No, Punta Cana. Oh, Punta Cana. O Punta Cana, en México. Punta Cana, siempre me equivoco. En Punta Cana, que es donde normalmente todas las personas van cuando van a República Dominicana. Así que bueno, vamos por allá y de camino a ver si encontramos un McDonald's, algo para comer. Como les digo, no hemos comido. Pero como comimos tarde. Y Peter se comió seis huevos. Porque nos estamos comiendo los huevos de las gallinas, las chiquitas y casa. No las chiquitas, perdón. Las que están apenas empezando a producir huevos. Yo me comí dos y me comí dos panes. Así que todavía aguanto un poquito. Pero yo ahorita tengo pues un poquito de agua. Oh my goodness. Miren, lloviendo. Justamente cuando salimos empieza a llover. Wow. Pero está lloviznando, ¿no? Tan fuerte, fuerte como en estos días que vine. No sé. Ah no, cuando te voy a buscarle lo del hair job, Peter. Pero sí, vamos al camino ese de Altamont, por ese lado. Llegamos a McDonald's. Un popo, miren. Un popo. Miren, no hay gente. Qué bueno a esta hora. Primero, normalmente a esta hora sí hay gente porque salen los niños. Pero como están de vacaciones, pues no hay gente. Así que nada, vamos a comprar un dinero. Oh wow. Nosotros siempre pedimos el Happy Meal. No, Happy Meal no. Dollar menu. I'm going to get a McDouble. I'm sorry. Double cheeseburger. Double cheeseburger. Oh. Oh no, no, no. My bad. McDouble is correct. The one with less cheese. And no pickles on that. Got it. You want the bundle? Yeah. Actually, I'm going to get two of those. What do you want? I want the double cheeseburger. A bundle. No picot. And then another one is going to be a double cheeseburger bundle. Ya llegamos al lugar. Del amigo de Peter. Y bueno, vamos a ver las opciones que ellos tienen por acá. Miren, aquí sí tienen una cantidad, una variedad de productos. Miren qué lindo esto. Tiene como plateado adentro. Y ellos tienen aquí unos samples para que uno vea. Wow. Oh my God. Bueno, vamos a ver chicos. Y a ver qué precio nos dan acá. Pero miren qué lindo. Oh my God. Yo quiero un pura así, pero son carísimos. Y lo único malo de esto, a menos que ya tenga la cocina afuera, me gustaría. Si no, se mancha, se ensucia mucho y tocaría pintarlo a cada rato. Miren qué lindo esto. Wow. So if we use this one, and then we go here. Ella me está explicando. Ellos son brasileros. And then we compare to this one. You see the background has differences. It's subtle, but they do. Yeah. Like you can have the same color, but then subtle differences. Oh, I got, yeah, I understand what I'm saying. The entry ones levels, they're going to look like this. The busiest looks. Oh, okay. Those are the entry ones. And then the middle term would be like, for example, the valley scene. You know, like the mix of it. And then we have the more higher ends are the calacatas, the veining pattern. This is called calacata, because they all come originally from Italy. Yeah, so that's why this name. Pero no me gusta mucho así. I don't like it much. But then, you know, we can keep like, Mysterio, this is like my table. Okay. It's the night. We have this one, and the toro. That's pretty. Nos van a dar un tour acá. Miren estas piezas. Wow. Oh, wow. Is this to make a table? Mira que cool, baby. Oh, yeah. You can cut it into a circle, yeah. That's cool. This we already cut it. This could be a table for us. Wow. Table. No, that's forever. The machines, baby, can cut it in whatever shape you want. Anything. That's awesome. He puts it in a program, and it cuts it out. Wow. Yeah, this table, we cut it for, like, a restaurant. Oh, yeah. For the restaurant, I don't know what happened. They do their payers, but they just keep up the project or something. Oh, wow. He has everything out here. Yeah, that's where it's at. Oh, mira, granitos. Yeah, let's come from this way. Mira, aquí están los granitos. Be careful with that. Okay. This is too busy. No, yo no soy fan. That's why we like the course. And no solo está el course porque lesbici. Oh, my God. That looks different. Oh, is this one the one your dad has? I think my dad has that. Wow. Let's see. Miren qué lindo es este. Wow. Oh, my God. Están trabajando aquí. ¡Gracias! Wow, miren esa máquina. Aquí los cortan. Miren, aquí hay máquinas, puras máquinas. Miren, este es como brown. No me gusta brown. ¿Oíste, baby? Miren, estos son pedazos. Como que sobran, yo creo. Y bueno, él no está dando el tour. Miren negro, baby. Oh, my goodness. Miren el negro. No, este es el que tu papá tiene. Este es el que tiene mi suegro, yo creo. Mira ese, es tan raro. No, 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 no. Yo no quiero, no quiero que sea brown. Solo quiero la mitad de la mitad. En este, los veines son largas, así que son así, pero son largas. Ok. No son pequeñas como mi mesa. No, me gusta más pequeñas. Ok. Entonces, tenemos... Pero, ¿sabes qué? A lot of people are using esto. No, 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 porque es más barato. Oh, no lo sabía. Y me gusta el look. No, no lo sabía. Y este es puro blanco, ¿verdad? ¿Cómo es este? Este tiene unas venas. Este tiene unas venas. Este tiene unas venas. Sí, vamos a ver. Si lo veas. No, no me gustan mucho. Me gustan las venas. No, no me gustan mucho. Me gustan las venas. Eso no es tan malo, pero... No es tan malo. No hay algo así como de puro gris, que no tenga... No, aquí está muy oscuro. Oh, creo que ella le gusta más blanco, ¿verdad? No, pero con venas puras, que tenga solamente venas grises, no brown. Solo grises. Solo grises. Mira, extra gris. Oh, Dios mío. Este es blanco y ya. Quizás hay este, pero eso tiene muchas venas. No, sí, menos. Me gusta cuando son muy marcados así. Me gusta más... Eh... Más suavecito. Ok. No, eso es muy difícil. Estos son muy difícil. A mí me gusta que sea más blanco y que una que otra rayita, de repente. Más... Tal vez esa. No, todavía. ¿Qué pasa con esta? Es como... No me gusta que sea muy blanco. Me gusta que sea más blanco. Me gusta que sea más blanco. Porque esto es como blanco. Es como blanco. Como que se metió. Oh, lo veo lo que estás diciendo. Vamos a ver blanco. Blanco y menos. Blanco y menos. Porque algunas de esas son muy blanco. No lo sabía, pero ahora que estás diciendo eso... Pero es blanco. ¿Viste, baby? Así es como, pero en gris. Sí. Ok. Pero te gusta más blanco. Eso es bueno. No está malo. Es muy brillante, ¿verdad? Es muy brillante. Sí. Bueno, estas son nuestras opciones. Entonces... Vamos a deslizar esta. Porque el color no es blanco. Sí. Estas son nuestras opciones ahorita. Y nos gusta la mesa de ella. Pero aquí en el sample se ve diferente por alguna razón. Pero también nos gusta. Pero estas son nuestras opciones. Vamos a buscar nuestros gabinetes. Como para que ella nos dé como un ejemplo. Nuestro modelo es así, oíste. ¿Es así? Cuadrado, así, sin nada. No, pero el color, baby. No estamos hablando del estilo. Ah, es extra blanco. ¿Es extra blanco? Ok, entonces vamos a grabar un gabinet que es súper blanco. Creo que este es el blanco. Sí, sí. ¿Es así? ¿Cuál es? ¿Cuál es el blanco en este lado? Uh-huh. Miren, este es el diseño de nuestra casa. Un precio con el blanco y luego un precio con el blanco. Entonces ella va a ver ahorita. ¿Cuál es el blanco en el blanco? Sí, porque... Eso es lo que quiere, pero... Porque en este lado, vamos a intentar poner el micro. Oh, como este. Un lado. Tú tienes un solo lado y el otro lado. Sí. Porque en este lado tenemos un micro. Sí. Tienes un micro en este lado. En la isla. No, no lo tenemos ahí. Lo cambiamos aquí. Oh. Bueno, sí. Ya salimos de acá. No podemos creer el precio que nos dieron acá. Literal. Y es como dice Peter, no solamente eso, sino que a la misma vez está ayudando a un amigo de él, ¿saben? Con su negocio. Sí. Sí. Yo ya les había comentado que nuestro build es un poquito faux. Peter le había preguntado que si él podía usar su amigo. Pero como él es medio faux, entonces como que se molesta un poquito porque obviamente ellos quieren ir con otras personas que trabajen con ellos porque así ellos también obviamente se ganan su porcentaje, ¿saben? Pero nada. Aquí buenísimo. El color que elegimos estuvo espectacular. Así que este va a ser. Este va a ser la mujer del hombre, como decimos en Venezuela. Pero ahorita vamos a ir a Lowe's. Queda a tres minuticos. Nos paramos. Y yo estoy craving. Es que quería pedirme uno. Un sundae de caramelo de McDonald's. Entonces ya después cuando nos regresemos. Por mientras a comprar todo esto para las plantas, para organizarlo y tenerlo lindo aprovechando que está lloviendo porque las plantas se ponen espectaculares cuando llueve. Estamos en Lowe's. También quiero comprar la pintura blanca. Creo que les comenté. No me acuerdo si les comenté. Pero también pintura blanca porque quiero pintar en unos lados. Y ahí en el comedor donde está la silla negra. Siempre manchamos la pared. Entonces aprovechar. Y mi estudio. Que está todo manchado ahí, pintado de diferentes colores. Así que estamos acá en Lowe's. Vamos a buscar primero plantas. Por acá. Aquí están. Oh, los pots, baby. Yo necesito dos. Mira, baby. A mí me encantaba esta mata pero siempre se me moría. Oh, no. No se me moría. Lo que pasa son muy delicadas. Pero mira que lindo. Me encantaría para mi oficina, baby. Porque en mi oficina le va a entrar mucha luz. Y ellas necesitan luz. Déjenme ver el precio. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. 130 dólares. Pero sí lo compraría cuando nos mudemos. Oh, este. Me gusta este. Oh, Dios mío. Este es lindo. Sí. ¿Verdad? Ajá. Vamos a buscar. Pero asegúrate que es blanco. No, no. Este. Tu mamá me enseñó que tiene que ser blanco. ¿Qué? De estos así. Tierra. Estos me gustan más. Ay, este es el del dinero. Este es el que le gustan los H. Yo creo. El del dinero. Sí. No puedo esperar a mudarme porque quiero comprar muchas plantas pero que no se mueran, pues. De esas que no necesitan tanto sol. Mira esto. Qué lindo, baby. No sé qué son. Wow. Se paran así. Seguramente al final serían como árboles. Ah, no. Esta no me gusta. Mira la flor. Pizza. Ok. Aquí están los pots. Los más baratos, baby. Porque es puro para... Ah, ya. O si no, en la dólar. En la dólar venden baratos. Oh. Mira el money tree, qué grande, baby. Mira eso. Mira el money tree. Wow. Este es el money tree. Agarramos ahí, chicos. Algunos. Quiero ver, esto es de cerámica. Aunque lo de cerámica de estos así no me gusta tanto. Agarré unos plásticos porque esos son mejores. Luego tú los puedes poner en algo así lindo, ¿saben? Entonces agarré unos de esos plásticos para... Sí, creo que. ¿Es esto bueno para mi mango? Porque apenas los estoy creciendo, entonces quiero... ¿Qué mango? ¿Qué mango estás hablando? Peter no sabe, bueno. Oh, Peter se está llevando este para... ¿Para cuál es, baby? Para el big one. Ah, para el horn no sé qué. Y el otro es para unas pláticas que salgo de ahí. Pero él se va a llevar... Más oro. Mira, esto es lo que necesitas para... Bueno, ya tenemos todo. Bueno, ya tenemos todo. Ahora... Oh, mira, nosotros necesitamos... Trash can para el wedding. Trash can. Para el wedding después. Oh, de esos más modernos. Déjame el bathroom primero. Vamos a saber dónde está el bathroom. Ok, me voy a llevar... Un contenedor de lo más barato, blanco y ya. Para pintar, como les digo, esos lugares en mi oficina que... Le puse todos los colores... Para probar, entonces me voy a llevar... Cualquiera blanco que sea... Pues económico. A ver qué encuentro. Todos están caros, oh my God. Los chiquiticos, 24 dólares, 30 dólares. Oh my goodness. Pero yo creo que esto no son, estos son bases. Déjenme ir por el otro lado. Listo, ya tenemos todo. A llegar a casa, a trabajar... En las plantas. Ok, ya nos vamos de acá... A comer McDonald's. Un ice cream. Baby, eso es terrible. Eso no es saludable. Ah, sí, y Peter va y se come dos hamburguesas. Eso fue solo porque era una emergencia. Pero sí, vamos a pasar. Porque ya ven que McDonald's hay en cada esquina. Miren lo que me agarré. Mmm, mmm, mmm. Me tuve que bajar porque la cola está de locos. Así que, pues me lo voy a disfrutar. Y nos vamos a poner ahorita en penda. Porque señorita Peter ya tiene hambre, dice él. Y va a comer para poder hacer las plantas, ¿verdad? Llegamos a Panda. Es que está aquí al lado. Pero este Panda es nuevecito. Todo este plaza es nuevecita. Y ahí está Chipotle. Así que va a perder Panda. Lo que me encanta de Panda es que tiene drive-thru. Entonces uno no se tiene que bajar. Y este helado está... Mmm, mmm, mmm. Demasiado rico. Te acabo de mandar una foto a Yami. Porque a mí se me antojó por ella. Mmm. Mira, me dice que justamente ayer se comió uno. Mmm, mmm, mmm. Dale, baby. Mmm, mmm. Ay, por lo que me dio este tipo de pedazas. ¿Qué puede hacer para le 대ajarme para usted hoy? Le, ¿qué puedo hacer? El, ¿qué puedo hacer para elüradita? De lo que me llame la carne? La carne. La carne, la carne. Con la carne o la carne. Aguantar la carne. El rato. E, ¿qué es lo que es? O entre, y a la carne. Y a lo que haré una carne en la carne también. Unlega, unlega, otra carne. ¿Quieres más de 10? ¿Quieres más de 10? Miren Te dije que vi que es moja Se llenó toda la barba Wow, yo llevo años de mi vida Que no comía esto Y los helados de Mc Donald Son otro nivel Bueno, ya vamos a comer Son las 7, así que vamos a comer Se están comiendo buen provecho Esto es lo que agarro pirito Y esto es lo que yo siempre agarro Bueno, ya tengo aquí todo preparado, listo Estos son los mangos, la pepa Lo disequé Y lo saqué de la concha que tenía Y esto es lo que está adentro Y esto es lo que hay que plantar Y bueno, aquí están mis parchitas Vamos a trabajar En las plantas Vamos a arreglarlo como dice Peter Este... Este debería guindarlo, pero nunca lo guindó Lo haré en la nueva casa Así que lo agarro Esto lo voy a guindar cuando nos mudemos Pero sacó esta porque esta no tiene nada que ver con aquella Estos... Estaban ahí viviendo Pero no es saludable para esta planta Y la razón es que es que es porque lo limpi Lo limpi, lo limpi, lo tomé todo esto Ah, Peter dice que está así porque lo lavó Pero no es que no me guste Estos están lindos y la verdad me gusta Pero como tiene ese morado, entonces no sé Pero no es que esté feo Y... Esta también se va a replantar Y esta Y esta Y esta Y esta, mira Te lo sacó con mucho cuidado porque tiene las raíces Oh, mantienes Lo vamos a poner en un lugar más grande Y este también No compraste nada para ese Oh, este Ok, este también Lo voy a poner acá para que crezca en el árbol Y ya ven que cuando crece en el árbol Crecen súper gruesas, grandes y bonitas Mi ají dulce las voy a replantar porque miren Está en esos chiquiticos, eso es demasiado chiquito Y... Bueno, ya saqué hoy como... Creo que tres ajís Pero acá tengo una Saqué tres Creo que tengo otra por algún lugar Miren, aquí está este otro Y aquí está este otro A este le va a salir Ahí está la chiquitica Y bueno, nos vamos a poner a hacer eso Ahorita Y... Ah, lo del mango Y bueno, el resto de las cosas también puedes Aplantar, pero esto es muy fácil Música 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 Bueno, este es el resultado, mis chicos Esta planta, miren lo linda que está Y lo full, lo llena Que está, gracias a Pirito Y mira, baby, esta es nueva Esta es nuevecita Y se puso así porque el sol pega de este lado Entonces, ya ven que las planta Entonces, ya ven que las plantas siempre van a... Como a buscar el sol Entonces, eventualmente se van a voltear para este lado Música Porque ven que está de este lado Porque... ¿Cómo lo teníamos? Como, ah, esto estaba mirando hacia allá Por eso están así Y bueno, ahí están mis ají dulces Esta es la redadera Esta que está acá, Peter las limpió y todo Le quitó un poco de cosas que tenía Este lo que he plantado es la misma cosa que este Y lo puso y va a caer el árbol Entonces, voy a dejarlo aquí Y va a caer por sí mismo Ese es el mismo Y se ve chiquitico Pero eventualmente va a agarrar solita, solita el árbol Y va a crecer y se va a ver súper, súper lindo Y bueno, estas son las que estaban ahí que les dijimos Estas ni las tienes que cuidar ni nada Y nuestro manichurri lo queremos cambiar Pero no tenemos otro lugar para ponerlo Y nos hace falta tierra Eso lo voy a estar haciendo ya yo después Y este pues miren como está limpiecito Lo limpiaste Lo limpió todo Se ve que está muy feliz Se ve que está feliz Se ve muy grande, por supuesto Es súper grande, sí Y es carísimo, chicos Como 800 dólares te puede valer esta cosa Este es como 70 años Y tiene 70 años, dice Peter Así que así quedó Este es el de aguacate Eventualmente Peter lo tiene que cambiar Porque ya pueden ver que está como grueso ya Y aquí están mis otras cosas que planté Ahí le escribí el nombre para saber cuál es cuál Y entonces tenemos dos de mango Y el de passion fruit El de passion fruit igual que el de mango Me van a salir varios Pero entonces ahí luego que me salgan Elijo a ver cuál está bonito Y esos son con los que me voy a quedar Así que nada Por supuesto el de passion fruit Probablemente me gustaría como plantar dos Pero una sola da bastante y crece bastante Igual que pues el mango Con uno yo creo que es más que suficiente Pero a veces uno no se da Entonces pues le puse dos Dos para ver cuál se da Entonces vamos a ver qué pasa Dice que hay que echarle agua una vez por semana Pero sí, listo ya Uy, qué calor Voy a echar un baño Ya cenamos Así que no me tengo que preocupar Y le voy a estar mostrando la ropa de Shee Que me estuvo pues llegando Espero me sirva Ya ven cómo es todo Estoy pidiendo los best que les digo Y ni uno me ha quedado chicos Y de verdad quiero uno Entonces lo que voy a hacer es que Si de repente me queda Pero un poquito flojo He visto que se puede utilizar así Lo mando a arreglar Vamos a ver Baby, vamos a caminar antes de bañarnos Ya Vamos a caminar antes de bañarnos Porque el calor A veces nos bañamos Y estamos limpiecitos Y vamos y caminamos Y llegamos todo pegajoso Y es de que uno se tiene que meter otra vez A bañar Bueno, como pueden ver Me salí de bañar Qué rico es bañarse Pero nada Voy a hacerles el juego Ya en pijamas Porque pues ya no vamos a hacer nada Pero no quería dejar pasar la ropa Porque yo no me aguanto Y quiero bañarlo pues de una vez Así que vamos a ver Les muestro Pedí esto Ustedes saben que yo soy súper simple Y es una blusita bien, bien simple Me gusta el material Y lo pedí en talla S Ahí está Así Blanco y negro Sencillo Son cosas que ustedes saben que son baratas Especialmente Acá en En Shein Por cierto El día que fui a enviarle la caja a mi hermano Por Instagram Me preguntaron que de dónde era mi blusa Y literalmente me costó Creo que Cuánto fue que decía Cinco dólares o dos dólares Algo así Aquí se compra barato y bueno Como les digo A veces es un volado A veces las cosas te pueden salir excelente Como a veces no Esto es Ok, esto es con una falda blanca Wow, me gusta porque es como bien blanca Ya ven que a veces hay blancos tirando como Un poquito medio amarilloso Está lindo, lindo, lindo Me encanta Este que está es Este ya está XS Obviamente este me va a quedar Y pues tiene aquí abierto Que solamente plancharlo un poquito Y buenísimo Me gusta cuando los botones son así Como que no lisos Porque se ven como más chapas Pero así me gusta bastante Pedí nuevamente Esto de raya Porque ya ven la otra vez lo pedí Y quedé picada porque era como muy grande Y este me gusta mucho más Porque el otro era como un suéter suéter Este pues es más como una Como una franela Que también a la misma vez lo puedo utilizar Especialmente si hace frío O si no hace frío Bueno, es que yo sufrí calor Pero de todos modos es muy muy finito Es decir que me lo puedo poner encima Hay personas que sufren mucho de frío Mi mamá es una de ellas Siempre tienen que cargar como una chaquetita con ella Yo no puedo chicos, yo no puedo Pero este está perfecto ¿Y en qué talla lo agarré? Ah no, esta es talla única Creo, si no me equivoco fue esta talla única También la idea es que se puede utilizar así Este sí me queda bien Porque es que el otro me quedaba Chicos, como que por acá O sea, no, una cosa rara Este está chévere Este es XS Ay mira, me lo agarré que es ese Porque yo lo agarré ese Y es así Este me gusta Ya saben que les digo Que este tipo de cuellos me gusta Y el material de este Está chévere No es como de algodón completamente Lo malo de los de algodón Es que cuando los lavas mucho 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 Se ponen bien peor En cambio este tipo de material No es tanto Yo creo que este es como entremezcla Algodón y poliéster Pero no tiene tanto poliéster Que eso es lo que me gusta Entonces lo agarré de este color Este... Esta camisa Estoy viéndolo Así Estaba pensando lo hubiese agarrado un poquito más claro Pero yo creo que está bien Este lo agarré XS Ya ven que a veces yo utilizo las cosas oversize Ahora las cosas ya vienen oversize Entonces lo puedo pedir en mi talla Pero es oversize Y bueno Por último ya los blazers Que pedí dos colores Que es importante siempre tener todo blanco y negro Blanco o negro Entonces pedí el blazer Ahí está Lindo Está súper lindo A ver Sí está súper lindo Ah pensé que lo había agarrado blanco Blanco y negro Pero bueno lo agarré beige Siempre es bueno tener de estos Blanco, negro y beige Y ya para terminar agarré estos Como que esta compra me gustó Pero como les digo Me lo tengo que probar Porque si no No sé Agarré estos nuevamente Este se lo mostré en mi primera orden Peter está viendo la película Creo que lo agarré talla S Y estaba como bien grande Entonces lo volví a ordenar Pero en XS Y ya eso fue lo que pedí chicos Me voy a pasar ya Espero que ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Por el amor, por el apoyo Manda un besote Y nos vemos En el vlog de mañana Bye